Transmitiendo desde Coffee West, ubicado en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas, Armando Barrete, Salvador Chávez e Ignacio Dominis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal, esto es QEP, ¿Qué está pasando? Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más, atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal, yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin, oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior, Pokémon, tengo que atraparlos, yo y yo, nuestro destino así es, Pokémon, gran amigo es, en un mundo lo puedo salvar, Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro valor vencerá, te enseñaré y tú también, Pokémon, atraparlos ya, atraparlos ya, Pokémon. Amigos, damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos a este QEP en vivo desde 1999. Wow, entonces ya tendría 23 años. Híjole, no, no, espérense, no, no hagan cuentas. No, desde 2001. No, 1999 fue un gran año, déjalo ahí. Porque este es QEP número 66. 6. 6. 6. 6. Ignacio Dominis, viajo al futuro, arroba Ignacio Dom. En ICQ me encuentran, ¿cómo? En ICQ me encuentran, como 11440114. Como no me acuerdo el número, pueden buscar por mi mail que había registrado en ese momento, que era ignace123, arroba mtv.com. Y el mío era charroninja, arroba starmedia.com. Yo era normal en esa época, yo era salvadorchávez, arroba hotmail.com. ¿En el 99? Sí. ¿Ya tenías correo? Pues para mí, señor. Y es que hoy nos acompaña un gran amigo, colega, ahora, cantante, actor, Daniel Calderón. Hola. ¿Cómo están? Twitter. Mi Twitter es arroba dancalderón22, dan con tres n's, porque no me lo aceptaba con una ni con dos. Yolo. Este, ahorita van a ver por qué vino dan, pero... ¿Y tenías ICQ? No, pero no nos tocó ICQ. No, a ellos no nos tocó. Yo tenía seis años, por eso le estoy preguntando a Charles. Pero el modelo 92 también. No, 93. Ah, puto. Charles. No, pues está cañón. Tenía cinco años. Por fin hay alguien más joven que yo en este programa, güey. ¡Wow! Cinco años tenías, o sea. Cinco o seis años. No quiero hacer cuentas maximales. Güey, por cierto, puedes bajar el ICQ, ahorita también está en... Güey, ya puedes bajar hasta Napster, güey. Sí, pero Napster se paga, güey. Eso no es Napster. Y el ICQ sigue siendo gratis. Y es que iniciamos Pokémon con el intro de Pokémon porque hace una semana, por primera vez nos podemos trepar al tren del mame, güey. A ver, para el estúpido que vive dentro de una burbuja, ¿quién no lo sabe, güey? Que salió una aplicación que se llama Pokémon Go. Pokémon Go. En el que básicamente tú agarras tu teléfono como si fuera tipo Snapchat y atrapas Pokémon. Y es un juego de realidad aumentada. Es una mamada virtual. No, de realidad aumentada. Es una mamada aumentada. Eso se escucha peor. Y que ha provocado que mucha gente estúpida sea asaltada porque van queriendo agarrar Pokémon Y yo quiero hacer un paréntesis. En barrios bajos para... ¿Por qué pasa? Como por el sur del DF. Oye, sí, por tu casa no hay Pokémon, güey. No tengo esa aplicación. No quiero hacer un paréntesis. No, esto ya tiene una semana. Ajá. Nosotros no lo habíamos comentado entre nosotros ahí en WhatsApp ni nada. Porque obviamente el programa pasado estuvieron mamando. Y de repente, ayer, Chavo me manda un WhatsApp y me dice, oye, ¿tienes cuenta en Estados Unidos para bajar Pokémon Go? Es que solo está en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, güey. Para iOS. Para Android. Para Android en España, ya está. Pero es que tendría que haberme sacado de Apple Music y es un desmadre que me da la palabra. Güey, por supuesto. Siempre va a ser un niñote. Güey, por supuesto que si ya bajaste el Pokémon Go. No, digo que me dio huevo a sacarme de todas mis cuentas de iTunes. ¿Entonces a qué vienes a hablar? No, pues está chido. ¿Qué nos vas a platicar? Que ya los jugué con los amigos, güey. Es más, enfrente de mi casa hay un gimnasio Pokémon. Es más, el Itam es un gimnasio Pokémon. ¿Cómo sabes? Pues porque tengo amigos que ya los jugué con ellos. ¿Qué ven por allá? Sí. De hecho, la Casa Blanca es un gimnasio Pokémon. ¿Y se puede entrar? Ish. Es que no entras como tal. O sea, sí, pero no. Sale Pichotto ahí, güey, que es como el águila americana. Está muy cagado el pedo. Sí, la conocen. Y está la iniciativa ciudadana para cambiarle de nombre a la CDMX. Ah, claro. Y hay como 70 mil personas que dijeron, me interesa el divinto. Sí, que es para ponerle qué. Ciudad Paleta. Ciudad Paleta. Pueblo Paleta. Ah, Pueblo Paleta. Claro, claro. Yo soy Ash Keption de Pueblo Paleta. Con todo el doblaje no está vacante. Las Keptions son las de ACRG, güey. Era muy chida, güey. La época de Pokémon fue buena, fue divertida. A ver, define cuál sería la época de Pokémon. El inicio de Pokémon, güey. ¿Qué era cuando yo tenía como 5? O sea, el acto. La película de Pokémon 2000. ¿1996? No, 99, güey. No, en el 96 todavía se llamaba Pocket Monsters, güey. Nah, güey, esa no. La serie animada, güey, de Pokémon que salió en el 99. La serie animada sale en el 98. Sí, porque la película era Pokémon 2000. Ajá, exacto. La película era Pokémon 2000. Y era que salió Mute y la mamá. Estaba bien bonita. ¿Sabes quiénes cantaban, güey? M2M. Sí. No manches, M2M. Estaban chidas, aparte. Rapaz. Y fue su One Hit Wonder. Es más, eran un autocinema. No, tuvieron como tres. No, tuvieron como tres rolas. Sí, yo ya las escuché el otro día, de hecho. Las únicas tres que tienen, ¿no? Sí. Pero, este, pues ahí está Pokémon Go. La iniciativa está padre, güey. Aparte ya... ¿Qué? ¿De ser pueblo paleta? Sí, también. Pues mira, está mejor que CDMX, güey. Pues no sé, porque la paleta es para chupar, güey. Sí. Y aquí nada más te chupan, güey. ¿Y qué? Como Luzmica paleta ya podría ser. Está para chupar. Que también es para chupar. Y que jamás va a haber eso. Como ninguna mujer, solo Natalia Sosa. Ah, sí, la Nati. A mí me encantaría decirles, si yo fuera paleta, ¿dónde me agarrabas? Ay, no. Esto fue el QP número 66, muchas gracias. Y el último, no, ahora es cierto. Luzmica, ya sabemos que nunca. Luzmica paleta. O Domingica. No, me gusta más Luzmica. Y apenas empezamos el programa. Y apenas empezamos. Llevamos siete minutos. Este, ajá. Bueno, entonces. Ah, feliz día de... Ah, bueno, pero cuando lo escuchen ya va a haber pasado del día 13. Feliz día de qué. Día mundial de rock. ¿Cuándo fue eso? Hoy mismo. Hoy, para los que lo escuchen, cuando decimos hoy, es 13 de julio. Es el miércoles. Sí, porque no dice la fecha, ¿eh? No sabemos de cuándo estamos hablando. Dijiste el año, pero no la fecha. No el día. El día 13 de julio. 13 de julio del 2001. No, del 2001, güey. No, que quedamos que era el 99. El 99. No, porque ya sale Mewtwo en Pokémon GO, güey. Y Mewtwo salió en la película de Pokémon 2000. Mi Motorola dice que es muy indestructible. El mismo que indestructible. Yo sí tuve ese, güey. Fue mi primer celular. ¿Tuviste un Nokia de esos que los podías parar y caminaba? Sí, sí. Sí, claro. Es más, mi primer celular fue ese y ya tenía las carcasas intercambiables. Mi primer celular fue un Sony Ericsson. Mi primer celular fue un Motorola ladrillo. Bueno, es que tú no mames. Que tenía todavía la pantalla con foquitos rojos, güey. O sea, él era avanzado porque tenía celular en su época y ahorita traía un iPhone 3, güey. No, ya cinco, güey. Cinco, güey. Ya lo cambiaste, ya te podemos... Pero yo traía un Sony Ericsson gris que todavía lo tengo. Yo te enseñé fotos así. O sea, algún día eso va a valer oro, supongo. No creo, yo tampoco, pero esperemos. Y después el segundo fue un Nokia azul, el típico ladrillo. Y luego el Nokia que traía. No, el que traía viborita. Sí, claro. Todos traían viborita. No, no todos. No todos traían. Ah, pues qué losers, güey. Yo no lo tenía, me contaba. Yo siempre traje viborita, güey. Es que era la onda la viborita. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Cada quien, ¿no? Pero el... El Motorola... ¿Cómo se llamaba el Motorola el que era Motorola Flip? ¿Cómo se llamaba esa madre? V5, ¿no? Hello, moto. ¿Eh? V6 ve algo, ¿no? V5. No, no. No, creo que ya está como en 2008. El que era la onda era el Nokia que se cambiaba en las carcases. Es el que yo tuve. Sí. No, es el que... Además, yo tenía que llevar dos pilas, güey. Porque no me duraba todo el día. Aparte, que marcaban y era... Hello, moto. Ajá. Hello, moto. Ajá. Qué mamada, güey. Sí, todavía me tocó eso. Que iba saliendo de clase y entonces... Le hablaba por celular, pues no había mensaje de texto, güey. Le hablaba por celular a un güey. A mi cuate. Era muy avanzado el mensaje de texto. No, no había, güey. No había. En nuestra época era muy avanzado. Ah, bueno. Y carísimo, güey. Yo me gastaba mis... No mames. Mis tarjetas Amigo Kit en eso, güey. Es Amigo Kit. Ay, no, de 100 pesos que se acababan de un día. ¿Y nunca te pasó que le tenías que rascar a las Amigo Kit y le rascabas de más? Sí. Ya no se veía el pinche numerito, güey. Era horrible, era horrible. Ya te habías gastado 100 pesos al cortar. Y marcabas asterisco 3, 3, 3. Sí. Sí, es cierto. Ay, ya. Ya basta. Ahora te la recargas en el OZO. En el OZO. Es de 20 pesos. Bueno, yo en la prepa dejé de tener tarjeta, güey. Pero te cobran el 8 pesos. 7, güey. De comisión. Sí, sí te cobran el 10 de comisión. Es que como yo ya no cargo, güey. No, yo recargaba en el Seven del CUM. Cuando salió porque ya no tenía para mensajes, güey. Fue cuando empezaron a tener recargas de... Yo siempre tuve para mensajes. De 30 o 50 pesos, güey. Ya dije, bueno. Ya, pues me compraron plan y ya la vida fue más... Te compraron. Te compraron. Ay, nene. Sí. No le lo paga yo en la prepa, güey. A la fecha, no lo paga. Obviamente no. Sí, sí. Pues está bien. Está bien cada quien. Este... ¿Qué más ha habido en este de 2001? Salió la película de Tarzán. Una película relevante. Va peor. Yo creo que es interesante. Se me antoja tanto eso como descargas eléctricas en los testigos. Te vamos a llevar al programa hoy. Yo pensé que la... Yo la quisiera ver por Margot Robbie. Pueden decir que ni sale tan chida, güey. Güey, es Tarzán. O sea, quien va a salir es Tarzán. Y a menos de que te guste Tarzán... Aparte ya no sale Phil Collins, güey. O el chango. Pero pues tenemos ya a Bantu que le hicieron carnitas. ¿Viste al chango Bantu? Sí. ¿Viste la autopsia? Necropsia o lo que... Sí. Lo que lo decapitaron. No, qué horror. Pero otra vez ya va ahí el tren del main. Porque ya están de... ¿El musical? Que cierren el zoológico. Ya empezaron con sus jaladas. A ver, a ver. Para todos los pendejos. Perdón, pero sí, pendejos. No, perdón, nada. Pendejos. El siguiente comentario es políticamente incorrecto. No es políticamente incorrecto. No es políticamente incorrecto. Son unos tarados. Todo es políticamente incorrecto. Me vale madre. Son unos tarados. Son unos idiotas. Ajá. Pendejos, tarados, etcétera. ¿Qué van a hacer con los animales? Volvemos al mismo pedo de los circos. Volvemos al mismo pedo de los circos. Ah, pero yo no puedo decirle putos porque también es ofensivo. Este, bueno, volvemos al mismo... Volvemos al mismo pedo de los circos. Ok. Sabes que a nosotros todos nos van a limar. Quieren cerrar los zoológicos. Y entonces, ¿qué van a hacer con los animales que ya están ahí, que no los pueden liberar en ningún lado? Déjalos en libertad. Entonces, se van a morir. Y vamos a jugar Jumanji. Se van a morir. Además, y un asambleíste idiota que tenía que ser del PRD. Qué raro. Este, está diciendo que quiere legislar para darle derechos a los animales. ¿Y cómo van a ejercer sus derechos? Es que ese es el punto. O sea, si tienes derechos, tienen que tener obligaciones. ¿Cómo vas a... O sea, ¿cómo vas a hacer... ¿Vas a ser el sindicato del zoológico de Chapultepec? ¿Cómo van a ejercer... 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 El sindicato del zoológico de Chapultepec está bastante bien cuidado? Reino animal, todo ese pedo. Oye, yo fui hace poquito y están diciendo, no, es que está muy mal. Pues está bastante bien. Y, digamos, prepotencia... Digo, soberbia aparte, creo que no podemos corroborar que está al nivel de zoológicos internacionales. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ¿cuál de todos? Sí, exacto. El zoológico de Nueva York, por ejemplo, el de Central Park... Está muy bien cuidado. Está muy bonito y todo, sí. El de Chapultepec también, güey. Pero están igual de encerrados, güey. O sea... No, están un poquito más en Nueva York. O sea, no, pero... No, el de las aves está a poca madre. Güey, pero el punto es que sigue siendo un zoológico. No es African Safari el de Nueva York. Sí, no. Es igual, o sea, más y están encerrados. A ver, ahí también tienes... Spoiler alert, no están los de Madagascar. Sí, no. Solamente la entrada es más o menos similar. Yo fui y no hay un león en nada. Y sí hay un sector con agua, pero no hay pingüinos. Sí, hay pingüinos, güey. No, no hay pingüinos. En el de Central Park, claro que sí. Yo no vi a los pingüinos, güey. Pero no están... Están en una parte aparte. Pero no te dicen gorditos y bonitos, güey. Sí, gorditos y bonitos. Con la voz de Mario Filho. Hay focas. Gorditos y bonitos, muchachos. Leones marinos, güey. Mi vieja me pega cada vez que digo focas. ¿Son focas? Son leones marinos. ¿Y las focas? Ah, es otro tipo de... No existe la foca. Es otro tipo de foca, la foca. La foca es una foca y leones marinos es otro tipo de foca, güey. Es la misma mamada. Pero entonces puede haber focas, ¿no? Sí, pero son leones marinos. O sea, no entiendo. No son focas. O sea, que cuando tú ves una foca... Parecen focas. Cuando tú ves una foca, se llama león marino. ¿Y las focas qué son, entonces? Y focas. Es otro tipo de especie que parece un chingo. O sea, que alguien me explique. Es como el leopardo y el tigre. Los dos son felinos. No, bueno, pero el tigre... Pero son felinos. El tigre lo identificas porque tiene rayitas. Y el leopardo tiene mojitas. Según yo, la foca es mucho más chica que el león marino. El león marino es muy grande. Ahí está. Son la misma mamada, pero uno tiene otro nombre. Se parecen mucho, digamos. Es como cuando ves lagarto y cocodrilo. O sea, yo los veo casi iguales, pero la trampa es distinta. Yo los veo con carne de croquetitas, güey. ¿No es una carne de cocodrilo? No. Sí. Sabe a pollo. Pero corrioso. Seco, sí. Muy seco. Ah, ya me acordé los pingüinos. Ah, verdad, pendejo. Pero eso es en un estanque, güey. Yo digo la... Ah, pero hay pingüinos. Yo digo la... No, yo digo como... Sí, pero no están ahí al lado, güey. No tienen un cuadrado como en la serie. Pero sí hay en el momento de Central Park. No hay leones, por ejemplo. No hay jirafas. No. No hay hipopótamos. Oye, qué excepción que bueno que me dices para cuando vaya. Ve el del Bronx. Está más completo. Ok. Hablando de cosas... ¿Vas a ver el Bronx? Hablando de cosas retro, salió la nueva película de la era del hielo. Ah, como si... ¿Ya salió? ¿Ahora escucharon? No, no ha salido. Como si hiciera falta otra película de la era del hielo, güey. Ya es como choque de mundos, algo así, ¿no? Creo que después de la dos me dejaron de dar risa. Y Pixar salió una película sobre Nego. Con la uno. Ya. Sí, claro. Así. No, 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 no. Ahora la dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros ahora? ¿Qué estamos regresando? Pues estamos en Coffee West, que está en... Número 60. Como lo en Anápolis. Con Anápolis en Espartac. Ah, no. No, lo que sí que yo quería decirles del otro día. ¿Sabes qué película ya por fin vi? ¿Cuál? ¿Cuál? Zoolander 2. Existía Zoolander 2. Sí. Ahí está y yo la vi allá. Es una maravilla, güey. Me reí mucho. No llega a ser un clásico como la primera, pero está muy buena, güey. Mira, sale Justin Bieber. Y lo matan un chico. Y lo matan. Está padrísimo. Se supone que está padre. Ok, la tendré que ver. La, la peli está buena. La recomendación para hoy en la noche. Y Mugatu hace danza aérea. En telas. Putos. No, bueno. Está bien. ¿Alguien escucha los silencios incómodos? Sí, sí, sí. No quiero criticar la danza aérea. Mejor me quedo callado. O sea, la verdad. Y es que aparte llega muy emocionado. Oye, yo me lo que hice hoy en la semana. Sí, no, claro. Claro, es que yo me enteré hace poquito y le iba a preguntar, pero ya sabes, uno que está ocupado. O sea, sí, sí. Ajá. ¿En qué estado ocupado nos tienes? Sí. ¿En qué estado ocupado? Cuéntanos. Haciendo muchas cosas, muchas cosas muy interesantes. Tú habla en lo que nosotros estamos en nuestras redes. No, pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Pues, justamente como decían en un principio, estoy terminando ya mi tesis para poder así... Ah, lo que nos importa. Ok, ok, sí, ya. Soy licenciado en comunicación, que no nos importa. No. Estoy ahorita en un concurso de canto, porque soy cantante también. Se llama Singing Project. Es un concurso que se hace tipo La Voz México y todo lo que conocemos. La región 4. Exactamente. Es un proyecto menos ambicioso, es un proyecto menos movido. Más por el talento y menos por la televisión. Exactamente, muchísimas gracias. Y, pues, hice audición, quedé y ahorita estamos en las semifinales. ¿Dónde? En la semifinal va a ser este sábado 16 de julio. Sí, 16 de julio. A las 4 de la tarde en el Casino Life de aquí... Insurgente Sur. Exactamente. Órale. Ahí va a ser. ¿Y qué cantas? Pues, voy a cantar baladas. No tengo permitido decir cuáles son. No, bueno, pero ¿qué género? Es balada. A mí me mandaron de baladista, porque quise... Español, inglés. Español. Bueno, español, inglés. Voy a meter ahora en inglés, ya que soy bilingüe. Ah, ajá, ok. Ya que tiene doble... Ya que tengo doble... Ay, 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 caray. Eso es otro tema, ¿eh? Luego hablamos de eso. O no. O mejor no. O mejor llego a mi casa a llorar con mi hermano. Este, no, entonces, pues, afortunadamente nos ha ido muy bien. Es voto del público presencial. Y también... O sea, literal, te dan tarjetitas o aplausómetro. No, 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 no. Es con tarjetita y tal. Muy formal la cosa. Y también hay jueces. Está Lolita Cortés. No, no es cierto. Este, hay jueces que te califican, votan y tal. En la voz de México están los Tigres del Norte. Aquí está Espinoza Paz. Exactamente, más o menos, por el estilo. El Commander que está tocando en Chincón Cuac. El Commander. ¿Y no te tocas ninguna del Commander? No, afortunadamente. El Cuernito de Armani Ramiado. Afortunadamente... ¿Por qué te lo sabes, güey? Me cae que sí fue el concierto del Chincón Cuac del Commander. Ya cuéntame. Tiene títulos de canciones tan interesantes que la verdad, mira, se me ha quedado... ¿Los defendrías como interesantes? Muchas gracias por acompañarnos. El Cuernito de Armani Ramiado. De Armando. De Armando Barreta. El Señor de las Homers. Ok. ¿Cuál otra vía? A ver, voy a buscar los nombres. El Taquicardio. Viste que ya este Gerardo Ortiz, el güey que... Toquezones de canarios. ¿Tragos y alcohol? ¿Qué pedo? Ah, bueno. A Gerardo Ortiz, el güey del video de la, 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 ¿verdad? ¿Ya le giraron auto de Formal Prisión? El Cigarrito Bañado. ¿Qué pedo? No, no, te digo, pero no, busca la, la del Cuernito de Armani Ramiado. No, güey. No, no, no. Cuernito Armani. Bueno, entonces, qué tristeza. Imagínate un cuerno de chivo marca Armani. O sea, mira, te la pongo así de fácil. Tiene que ser pilato. O sea, no me imagino a la gente de Armani haciendo cuernos de chivo. Plan Zambada Imperial. Soltero Oficial. Ah. Entonces, deberías cantar esa. O sea, del Cuernito de Armani. Mira, si paso a la final, esperemos pasar a la final. Tengo todas las ganas de llegar a la final. Lo voy a considerar. Órale. Lo voy a considerar. Y sacas el Bucanas. Sí, y solo sí, este güey va. Exactamente. Y sacas el Bucanas. Este güey no puede ir. No, a la final. Ah, a la final. ¿Cuándo es la final? Según yo, es el 4 de septiembre y no me hagan mucho caso. Casual. Ajá, o sea, falta muchísimo porque, o sea, son como dos etapas. Es muy raro, son como, es muy raro. ¿Y estamos en la etapa? Estamos en la etapa en la que yo tengo que pasar a la final. Sí. Eso es lo que tengo que ver. Es que falta mucho. Es que falta la ronda en traje de baño. Exactamente. Entonces, tengo que estar ejercicio. Y pregunto y respuestas. No, no, no. Deje eso. Todo lo que tiene que depilarse. Exactamente. Una cosa horrible. Exactamente. Una cosa espantosa. Están las preguntas de, ¿qué opinas de Confucio? Exactamente. Ajá. Que era un chino japonés. Era un chino japonés. ¿Qué quieres en la vida para la paz mundial? Que el hombre y la mujer, y la mujer y el hombre, y hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Por qué dices al hombre primero y no a la mujer? Porque es un misógeno. Porque es un misógeno. Víctima del patriarcado falocrásito. ¿Tenemos que parar? ¿Tenemos que parar? Sí, eso. Este tren del mami lleva muy rápido. Entonces, el sábado estarás. Este tren del mami lleva 66 programas, güey. Entonces, estarás el sábado. El sábado, 16 de julio, a las 4 de la tarde, si pueden ir. Y cualquiera puede ir. Cualquiera puede ir, sí. Tiene que llegar un poco antes, porque tienen que hacer. Para buscar su lugarcito. Para buscarse el lugar, para registrarse, porque se tienen que registrar. Porque aparte, la primera ronda clasificatoria, hubo bastante gente. Sí. Tuvo buen coro. Sí, 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 sí. Realmente nos fue bastante bien. Yo pensé que iba a haber como tres personas, y cuando dije que el casino estaba lleno, dije... O sea, cinco. Dios. Ah, había como seis. Wow. Entonces... Y dos eran sus papás. Exacto, mis papás no fueron. Entonces, pues sí me sentía como tranquilo. No, 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 se fueron mis papás. Pero lo bueno es que aparte, la gente después puede quedarse a jugar y comer... Claro, claro. Y en Ciel Casino te da una promoción bastante divertida, que si te registras, dan 100 pesos de regalo. Que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Oye, un amigo... ¿Cómo que no sirven para nada? Oye, un amigo... Hay que ir. Y si ya, si lo vemos cantar, pues qué chido, pero hay que ir al casino. Gracias, Casino Life, por patrocinar esta sección. Avenida Insurgente Sur... Esquina... 1288. Exactamente. Esquina EG7, Metrobús... Muy cerca del Buen Bife. Félix Cuevas. De hecho... ¿De qué? Muy cerca del Buen Bife. Sí. Ajá. Y del otro coche, del Boquenca. Liverpool de Insurgentes, güey. Ah, sí, también New York, sí. Ya no más, es más fácil. A ver, de... ¿Cómo se llama? De Galerías Insurgentes. Galerías Insurgentes. Casino Life. Güey, nadie conoce como Galerías Insurgentes, ¿eh? Metro Insurgentes Sur, Metrobús, Félix Cuevas... Es donde está el Johnny Rockets. Güey, nadie ubica Galerías Insurgentes, ¿eh? Donde está el Liverpool y Johnny Rockets. Nada más. Casino Life, patrocínanos. Por favor. Danos 100 pesos promocionales. Que sean 200, güey. Mínimo. Cash. Y la cenita. Y todavía irá a Galerías Insurgentes. Sí, no mames. Oye, para entrar a Johnny Rockets tienes que entrar... Tienes que pasar a Johnny Rockets. La sopa de tortillas del Casino Life está bien. Sí. ¿Comes en un casino? Sí, güey. Si vas a las noches, sí. Dicen que está rico. Yo no sé. Nunca lo he probado. Sí, pero ahí no te regalan alcohol. No, pero ¿por qué te iban a regalar alcohol, güey? Porque en Las Vegas lo hacen. En las escuelas no te regalan alcohol, güey. ¿Cuando estás jugando, sí? No. No, tienes que darle la propina, güey. Además de todo, si le das menos de 10 dólares de propina, te ponen cajeta, güey. Con razón, mira, ya me entendí. Estás chavo, chavo. Estás chavo, chavo. Yo me chingué dos whiskeys, gané un buen baro. Y se largó así. Sí. Como las chachas. ¿Qué nunca vi de ahí a los que están jugando que hasta le dan fichitas así? Y le dices, toma, llévate tu propina. Toma. Yo dije, es que no. Basta tu propina. 500 dólares. Órale. Es lo malo de no viajar, es lo malo de no viajar. Dejé. Yo no sabía cuánto es la propina que tienes que hacer. O sea, lo políticamente correcto para dar propina. Mínimo 10 dólares, güey. Y llevaba 15, entonces imagínate. Pero estaba jugándolas de un centavo, entonces 5 dólares. No, esa fue mi morro. La mía era Blackjack de entrada de 5 dólares. Pero hay tragamonedas de un centavo, güey. Sí, él se jugó en esos, ganó 3 dólares. Oye, 3 dólares de centavo estuvo chido, güey. Depende cuántos centavos te metió. Primero empiezas dos centavos y después terminas de asantones. Con respeto, güey. Con respeto. No comentaré qué pasó ese día. Te va a pegar el sábado, güey. Ah, güey. La tuya y la mía. La tuya. Eso es lo bueno de no tener vieja todavía. La mía te va a pegar a ti. Yo te mando un beso, yo te mando un beso. ¿Yo qué hice? Yo no dije nada. Sí, siempre una excusa encuentra a tu mujer. Bueno. Entonces. Saludos, ciense, te queremos. Sábado, 16 de julio, 4 de la tarde, Casino Life. Exactamente, tienen que llegar un poco antes para registrarse. ¿A qué hora canto? ¿A qué hora canto? No lo sé. Como a las 12 de la noche, güey. No, no, no. Pero los concursos eran nomás de dos horas. Es que les van hablando, ¿no? Exactamente. No sé, no sé en qué lugar me tocan, no me han dicho. Pero espero no ser de los en medio. Y además no va a faltar que quiera cantar November Rain, güey. Y se va a aventar 15 minutos cantando. Ojalá y no. Espero que no. Duran nada más nueve, güey. Y la mitad son instrumentales, güey. Bueno, entre uno que canta November Rain, otro llueve sobre mojado de Fito Páez Sabina. Y luego este hombre que quiere cantar de Commander, pues está bien, ¿no? Ahí se va la gente. Esta música ligera, ya saben, que nunca falta. Ah, güey, básica. Cielo de vida. Y las de José José. Porque esas para concurso también siempre están. Pero cantando como José José 2016 o... No, 2016 se puede porque está protuleado. O el zapito de Belinda. También. Depende de qué versión. Te voy a besar. Te besas a ti. No, no, chabuchas. Sí. Más nada. Besapitos. Besapitos. Belinda, besapitos. Belinda, besapitos. Bueno. Belinda, besapitos. Pero ya que salga de la cárcel, mejor. Ya que salga de la cárcel. Chal, sí es cierto. Sí, pobrecita. Porque eso del streaming está complicado ahí en el registro. No, pobrecita. Bueno, ni tan complicado. A ver, se hizo mensa con los impuestos desde 2012. Pero pobrecita, a lo mejor ya ni sabía. Pues mira, como se pega con las manzanas, yo porque no sabía. Exactamente, exactamente. Si se está pegando con las manzanas. Pues pobrecita, a lo mejor no sabía. Hay la gente que se pega con las manzanas. Ah, pura gente estúpida, güey. Sí, güey. Yo prefiero pegarme con los melones. Me acaban de contar aquí un chiste. Yo prefiero pegarme con los melones. De quién? No, eso es como si hubiera la pasa, güey. No, no, no. Ya están operados. Ah, bueno. Están bien operaditos. Es que como están en 2012, ¿no? Si le sigue bebiendo lana al doctor de Colombia, güey, que lo operó. Por cierto, los que no vieron nuestro video pegándonos con las manzanas ahí, están en las redes. Ah, no es cierto. Sí, me hubieran dicho y de verdad no vengo. Ah, en Facebook, diagonal QEP Radio, López, que se me hace que no nos sigues. No, sí lo sigo, pero afortunadamente creo que no lo he visto. Entonces ahí... No, no sabes lo que te pierdes. Ah, no sabes lo que te pierdes. No, 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 no dimensionalices lo que te pierdes. Lo tengo que buscar en este instante y lo voy a ver mientras ustedes hablan. ¿Qué más ha pasado esta semana, doctor? Pues se hicieron carnitas al chango. Se escaparon 10 presos en Cancún. Sí. Hace alta peligrosidad. Bueno, Bernie Sanders ya endorzó a Hillary Clinton. Endorzó, anda la ostra. ¿Se la endorzó? Dicen. ¿Y qué están diciendo? ¿Cómo lo dice en español? Este... ¿Delegó? Este... ¿Apoyó? ¿Por qué se endorzó? ¿Se la apoyó? ¿Se la apoyó? ¿Usted Bernie Sanders endorzó Hillary Clinton? No, la apoyó, le está apoyando ahora. ¿Se la apoyó? Sí. Está endorzó. Endorzó no existe, güey. Es un anticismo, ¿no? Es como los que dicen, el dispensador del jabón. No existe el dispensador, esa palabra no existe. O sea... Gracias. Pero, este... ¿Qué otra cosa también pasó? Ah, que muy probablemente... El vicepresidente candidato de Trump sea Chris Christie. Pero que están... ¿El marranito? Eh, el de New Jersey. El caballado que... Pero que están diciendo que muchos, que realmente es una gran farsa y que Donald Trump le está pagando la fundación Clinton para que pierda, según esto. Estras, culera. Es lo que dicen. No sé, yo venía diciéndose como... Cuatro meses que... Cuatro meses que... Cuatro meses que... Yo venía diciéndose como cuatro meses que el vice de Trump iba a ser el Chris Christie. Ah, yo creí que iba a ser Sara Peli, la verdad. Sí, yo también. Yo sí pensaba en Chris Christie, porque siempre está ahí pegadito a él. Se la anda apoyando también. Y digo, apoyando a Trump. Bueno... Bueno... Este... Aquí sigo, eh. Sigo viendo las manzanas. I do not have sex with that thing. I do not have sex with that thing. With that Trump. Chris Christie, Sanders, and... Oye, que por cierto... Y viste que una de las hijas de Trump ya dijo que... Este... Yo no apoyo a mi padre. Y panca. Ah, ¿la sabrosa? Sí, la sabrosa. Sí. Vaya, por fin. Dijo, no, este... Bueno, o sea, será muy mi padre y todo, pero yo... Que venga aquí a México y aquí la apoyamos. Sí. ¿La podemos apoyar? Este... Sigo viendo el video. La subsidiamos aquí. La subsidiamos. Ahora, ahí está. Ahí está su subsidio. Sí, sí, sin pedos. Este... Oye, no, hablando de mujeres que sí son importantes, no... Iván Catrón. Iván Catrón es importante. Oye, la hija de... La hija de... La hija de Olivia Newton-John. Qué bomboncito es. No, no tengo el placer. No. ¿Tú sabes quién es Theresa May? No. No. La nueva primer ministro del Reino Unido. Ah. Ahora, usted ve el Brexit. Pero dilo diez. Dí Teresa Mayo, güey. Tawisa. No, Teresa Mayo. Tawisa May. Es, este... Pues la señora que es la nueva... Este... Primer ministro. Es la segunda mujer después de... Margaret Thatcher. The Iron Lady. Ajá. Pero, este... Pues va a estar interesante ya a partir de hoy es, este... Andrea Lagarreta. La sucesora oficial de David Cameron. Después de, pues, lo que ya hemos platicado del Brexit. Entonces... Sí, va. Se le considera una política dura y astuta. Y en cosas más interesantes, volvemos a la hija de Olivia Newton-John. Se la voy a enseñar ahorita, Armando, la foto. La foto de Olivia Newton-John. Ah. ¿De Olivia o de la hija? De la hija de Olivia Newton-John. Madre de señor. Esas son las reacciones que tenemos aquí en vivo. Y es tan sobrio. Y hacía frío. Lo puedo ver, lo puedo ver. Mira, está muy linda la nena. Muy linda. Está muy guapa. ¿Tú te acuerdas de alguna ronda de Olivia Newton-John? No tiene el gusto, no tiene el gusto. La vaselina, güey. Ah, no. Oye, este... A ella le gusta la vaselina. Ah, no. ¿Cómo se...? La más famosa de Olivia Newton-John. ¿Eh? La más famosa de Olivia Newton-John. No, güey, después. Hopelessly. Hopelessly. No. Ah, ya estuvo. ¿Tuvo otra, güey? Sí, tenía una en la que hace ejercicio. Sí, physical. 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 I wanna get physical. No cante la ley a Olivia Newton-John. Let's get physical. No, pero a la hija de Olivia sí le vengo dando a su verano. Sí, 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 también. Sin problemas. Oigan, en Noticias Nacionales... ¿Qué pasó? ...cacharon al peje en el juego de las estrellas de la Major Baseball League en San Diego. Yo pensé que en el juego de las estrellas el programa de televisión. Sí, yo... No, oye, ¿viste que ya corrieron a Omar Chaparro de Sabadaso? Y ahora entre su lugar, Jordi. Y quebra Jordi, ¿no? Nuestro Q&P friend, Jordi Rosado, qué chingón. Oye, pues tiene que venir a platicar. Dile que nos dé... Nos echaba en lugar de lapicito y... Cita con Laura allí. Cita con Laura allí. Oye, ¿no? Le puedo decir... Laura, yo también conozco a la Marquesa. Ya no va a venir tampoco. Hay un caldo de hongo que venden por ahí. Ayúdense, por favor, ayúdense. ¿De verdad? ¿Quieres un pescado? ¿Quieres unas quecas? ¿Quieres una trucha de malina? ¿Quieres un guarache de chorizo? Guarache de chorizo. Del verde. Vas a echar pata. Tostadas, digo. Vas a echar pata en las tostadas. ¿Quieres salsa de la que pica o...? No, de la que... ¿Con chile o no? ¿De la que pica o de la que repica? Este programa cada vez va a valer más madre. Sí, ya nadie nos va a... Cada vez va a tener menos invitados. Digo, a ver. ¿Por qué vemos a este güey de invitados? Por eso vine. Mira, no te puedes poner Laura G. Y no pretender que te descubran el punto G. Yo sí se lo descubro. Así empezó, así empezó. Yo qué culpa tengo. Pero pregúntale a Mauricio. Vamos a las noticias. A Mauricio Clark yo creo que también se lo llevaron a la Marquesa. También le contaron el punto G o qué, güey. O sea, yo creo que también se lo llevaron a la Marquesa un par de veces. Fabiuchis, ¿no? O el propio... El Loreto. Esto es primero noticias. Esto es primero noticias, sí. El reportero con cuerpo de tinlarín. ¿No has visto? Parece un tinlarín, el pobrecito. Y a la hora allí le decía, vamos a la media. Vamos a la media. Luego al calzón. Es que va debajo. Pasadita de la media. Bueno, Jordi, date una vuelta por aquí. Saludos, Jordi. Felicidades. Ojalá sabadoso sea menos culero de lo que llegue a estar. La neta. Y Cecilia Galeano, es que es la que se guarda relojes en el video. ¿Nunca viste el video ese viral? Güey, solo tú. Ese güey se me hace que ve las TV Notas en el súper y las compra. No, no las ve. No, las ve nomás. No, se va un día que está súper lleno. Así va. No, güey. Se va al Oxxo. Y en el Oxxo, como si hay una caja, pues ahí las ve. Es que lo que pasa es que ustedes son sueltos. A mí, yo sí voy a hacer el mandado al súper. O a la comer. Ah. Y entonces, en lo que estás en la fila, pues ve esta así tu TV y novelas. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Sí. Mira, primero te llama la atención la sabrosa que siempre está en el... Sí, obviamente. Siempre hay una portada con la sabrosa. Por cierto. Entonces, ya la ves y dices, órale, no saben usar el Photoshop porque aquí todavía se le ve el queso cottage. Este. Sí, sí, sí. La verdad. La neta, sí. Hablando profesionalmente. O sea, nunca te ha tocado que dices, ah, hombre, si le pudieron haber aquí. Si le aumentaban de chicharro, le pudieron haber rebajado el quesito o cosas. Sí, sí, sí. ¿Ok? O así de una depilada, mija, una depilada. Que después deciden... Cada diez minutos de programa, tú decías en qué utilizar. Ahí se ve el full bush. Haz de blur, haz de blur. Sí, en pleno 2016 el full bush. No, es el liquify. De mi que fuera a mí lo de 172. Batch, batch. No, liquify para adentro, güey. Liquify. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no. Jordi, ven a visitarnos aquí. Sí. Cecilia Gariano también. O sea, yo lo único que quería decir era criticar a nuestro amado líder y señor PG, güey. Porque está en el gabacho. Ah, en el juego de las estrellas. Y es que él no tiene ni pasaporte ni visa. Hasta fotos se tomó con los béisbolitos. Y entonces, ¿cómo se cruzó? Ay, bueno, de gelo, que se divierta. De mojado, güey. No, que va a ser presidente. Ojalá y no. De que se divierta. Es que una vez, tú porque no nos escuchas, obviamente, pero nunca te planteaste este escenario probable y apocalíptico. Trump y el peje. Trump y el peje, presidente y presidente. En ese momento... Pero él ya sabe lo que hace. Él se va a Guatemala. Le vale la pena. Le agarra el primer vuelo a Guatemala. ¿Qué es lo mejor Guatemala? Y se sube a la vía y le dice, mira, pobrecitos, pobrecitos. Me voy a... Y solo voy a subir al volcán. Y aventarme de él. No, no, no. Aventarme al volcán. No, no, afortunadamente todavía está... Es que no, no, porque ahí solamente se abiertan las vírgenes. Una. No sé, no te conozco tanto, pero... No hemos convivido tanto. No hemos convivido tanto, pero yo supongo que ya no te puedes aventar. Podría ser el intento, pero quizá me regreses al volcán. No lo sé. Es el volcán. Guaja, me escupe así como con fumarola y toda la cosa. Carajen. Yo estaba hablando de volcán. Yo estaba hablando de volcán. Sí, exacto. Yo escuché decir así como dije, ching, ya me amarré yo solito. Me amarré yo solito. Bueno, pues eso pasa con nuestro amadísimo líder. El líder. Don Peje Manuel. ¿El líder? El líder. No, el otro, el otro. Follow the leader, 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 follow the leader. Leo, sí, de lo. Excelente. Ah, no, es eso. Señor. Señor, tengo su cámara creogénica lista. Ay. ¡Oh! Ustedes no lo saben, pero Armando Barrera en anteriores trabajos era Homero Simpson. Sí. ¡Hasta se sentaba! Sí. O sea, ¿quién es Armando Barrera? Un empleado del sector 1C. 1C. Sí, es el del sector 7G. Ah, muy bien. No, recordaré su nombre a la cita. Dice, suéltan a los perros y te mandan secretaria, güey. Sí. No, pero ahí era de otra, de otra película. Esa es otra franquicia, güey. Es otra franquicia. Es el Pixar. No ordenaste tu papele, güey. No hiciste tu papele, güey. Ay, tan bonita como siempre. No, ok. Tú siempre hacías tu papele, güey. Tú la querías mucho, ¿no? Yo la amaba, güey. Sí, yo sé. Mike Wazowski. Gatito. Gatito. ¿Ya Jana dice gatito? Este, no. Oye, ayer fue su cumpleaños, ¿no? Ayer fue su cumpleaños. ¡Ey! 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 Ya sabemos que no vas a escuchar nunca este programa. Esperemos que no, esperemos que nunca. Pero lo que sabe decir perfecto es, no. Chinga tu madre. No. No, eso es lo que tenemos que enseñarles. Es decir, no y, este, y, 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 y soplar las velas, no, todo, ya no. ¡Qué bueno! Ya viste el truco, ya viste el truco. Que no aprenda. Que bueno que no aprende todavía. No aprenda todavía. Es que muy chiquita. Hubo un video viral en el que para soplar la vela usabas un popote, güey. Ah, sí. Oye, le tenemos que enseñar, ¿sabes qué mejor? El Eeeeh. ¡Qué puto! Si, nos va a solucionar la FIFA aquí. Si. Si, pero hasta aquí no llegamos a la FIFA, güey. Así que, como nunca hablamos de fútbol. ¿Por qué mexican? Pero, pues, bueno, es que a mí el fútbol me importa tres kilómetros. Ah, ganó Portugal en la Eurocopa. Ah, ganó Brock Lesnar en la UFC. En la UFC 200, estuvo bueno. Pero está bien, digo, está chido. Güey, Brock Lesnar es un... No, está cabrón. Fue un cabrón en la WWE. A mí me saca de pedo que brincara UFC, pero está chingón. Él ya está, él ya está, ya está, ya está, ya está, ya está todo en UFC. No, empezó en WWE, después se fue a UFC, después ganó todo lo que pudo ganar en UFC, se regresó a la WWE. Bueno, no creo que el peso gallo lo haya ganado, güey. No, bueno, todo lo que podía ganar, o sea, el de peso completo. El superweight y todo, ¿no? Y después, en la WWE, llegó a 150 kilos, y tenía que perder 30 kilos, los perdió, y volvió a ganar ahí en UFC. Está canico. Está chingón. Sí. UFC 200 fue, ¿no? UFC 200, y en la 202 pelea así en Punk, entonces va a estar chido también. Está bueno. También quiero verlo. Qué bueno, me vale más eso. Sí. Son los únicos deportes que me gustan, güey. Habla de deportes en serio. Los madrazos. La Liga MX ya va a empezar, güey. ¿Y ya contrataste Chivas TV? Y Nacho, yo ya estaba viendo Facebook. Oye, es que, neta, nunca hablamos de Chivas TV, güey. ¿Ya contrataste Chivas TV? Por supuesto que no, güey. Claro. Es que ahora lo vas a poder. Platíquenme, por favor, porque creo que estoy en 1901. Jorge Vergara quitó sus derechos de transmisión de cualquier televisora y montó su plataforma. No puedes decir verga en la radio, güey. No puedes, ahora no puedes ver. Ver aras, este, partidos de las chivas. Locales. Ok. En televisión abierta. Sí, ni imagínate. O si no pagas su app. Andaba con el pendiente, chavos. No saben, no había dormido. Y ya no voy a dormir. Imagínate un Netflix de puros partidos de las chivas, que además de todo cuesta como cuatro mil pesos. ¿Qué? No, cuesta mil ochocientos la temporada completa, güey. Mil ochocientos la temporada, o sea, güey. ¿Qué trato la NBA, güey? Checa esto. Aquí creo que, o sea, por más de que, la verdad, soy una mamada los que sacojo. Otrato Playboy Channel. Analiza esto. Sí, la verdad. Pues la verdad, sí. Es más barato. Es más barato. Y sales más feliz, güey. Sí, güey. Sí, siempre hay final. Terminas feliz. Siempre hay final feliz, güey. Ay, es porque ese no está escuchando esto. Esa es una película de... Esa sí es una verdadera película de amor. No, pero analicemos esto, güey, de Chivas TV. Solamente funciona la plataforma para los partidos de chivas de local. Ajá. O sea, en cuanto a precios individuales, sale lo mismo comprar tu Chivas TV por partido que ir al estadio. Acuérdate que el OVNI Live nunca ha tenido gente. Desde que lo inauguraron en 2011, nunca ha tenido gente. Yo creo que lo supongo que sí. O sea, nunca tiene más de tres cuartas partes de lleno. Nunca. Bueno. Ah, bueno. Entonces, es una forma, primero, de incentivar, o que vayas al estadio, o pues solo ves los de local. La mitad de la jornada Chivas no juega de visitante. Güey, pero eso nada más es los que viven en Guadalajara. Ajá. O sea, si eres un fan de las Chivas de Mérida, no creo que te vayas a ir a Guadalajara. Si eres muy fan de las Chivas, hay gente que sí, güey. Sí, pero no van a ir todos los partidos. No van a ir todos. Vas a contratar los partidos para verlos. Imagínate un güey que se fue de mojado hasta Toronto. No, me conviene más ir a Guadalajara. No, pendejo. Si estás en Guadalajara, es de lo que iba yo. Si estás en Guadalajara, te conviene que sale exactamente igual de precios. O contratar un partido, o verlo en el estadio. Si estás fuera, es ahí en la parte en la que da la madre. Pero pues también es que... Todas las veces estás en estados alrededor. Sí, igual. Todo Jalisco, digamos. A lo mejor estás en Nayarit, y dices, bueno, órale. O en Michoacán. Pues sí, pero... Yo la neta diría, ay, qué hueva. Y ahora, depende de qué tan fan seas. Si no eres así ultra fan, lo lees en Twitter, ves qué pasa, güey. Entras a Mediotiempo.com y sigues el partido en vivo. Roja directa y ves el partido en vivo, güey. Y al final, güey, los partidos... No, ya es tarjeta roja. Ah, ya es tarjeta roja. Sí. Lo anda cambiando todo el tiempo. Así que ya no sé cuál es el planeta. Y la mitad de la jornada, digo, la mitad del torneo que Chivas juega de visita, sí lo puedes ver en cualquier televisora. Entonces vale madres, realmente. No en cualquier televisora, porque ahora ya... No en cualquier televisora, pero... Los derechos ya se los tengo. Entras a Google. Entras a Google y pones live streaming, partido tal y ya. No, pero por el estilo, o sea, si juega contra el América, lo vas a poder ver en televisión. O ves a ver qué tarado lo está periscopiando. Qué gulero así, güey, el teléfono a la cámara. Se ha tocado gente que está periscopiando hasta películas, güey. No, mames. Y hasta pide palomitos armando, güey. Se las avienta el teléfono. Vente, dale, vente, dale. Están pasando. Alguien está periscopiando, este... Ya está la que... Buscando a Dori. Ya está Julieta de Almodóvar. Lo que hay que reconocer es que es la primera persona que se avienta a hacer este tipo de plataformas en México. Para este tipo de cosas. ¿Eh? Ni claro. Pero claro no está transmitiendo un equipo específico. Va a transmitir todas las olimpiadas. Sí, no. Digo, fíjate al señor. Bueno, ahora... Él sabe de negocios, no como este imbécil. No, y este imbécil que está también en Shark Tank. En Shark Tank México. Y que no invierte en nada. ¿No te parece buen programa? Está bueno. Ah, no, el programa está chingón. El programa está bueno, la versión inglesa y la versión no. No, no, la versión mexicana está chingona. Nada más que... Oye, soy muy fan de GESA, yo. Sí, es chido. Pero Vergara es un idiota. O sea, él no invierte en nada, nada más se queda... Yo me bajo. Yo me bajo. Para mí todos valen Jorge y su apellido. No, no, el de que no me alaba es chido también. Yo me quedo con la inglesa y con la norteamericana. Güey, de los cinco tiburones, cuatro son chingones, solo Vergara es una mamada. No, 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 y la vieja también es infumable. Pero invierte, o sea, funciona. Sí, pero es infumable. Pero aparte está todo copiado exactamente igual. ¡Pues es un güey! ¡Por tanto, puerto, paro! A ver, Acapulco Short y todas esas mamadas están copiadas y son una mierda. No, güey, no, pero no, 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 no. A ver, yo veo Sartan en México y veo, ese güey es el croata, a huevo. Tiene exactamente las mismas formas de actuar. Sí, pero es igual que... Ese güey es hueva. Yo quiero ver mexicanos haciendo México. Güey, West Coast Customs también estuvo en México y también pimpeaban los coches. Enchulame la nave. Y también, este, ¿cómo se llama la voz? O sea, es lo mismo, güey. No, no es lo mismo. Volvemos a lo mismo. O sea, más chingones de Estados Unidos. Allá sí son batallas. Aquí tenemos a Gloria Trevi, por ejemplo. Bueno, yo, la verdad, preferí ver a Masterchef que... Bueno, Masterchef. Masterchef está bien hecho. Estaba chido. Lip Sync México está bien hecho. Yo no lo dije. Ya lo dicen que está bueno. Está muy bien hecho. No, la neta, mira, no me gusta que sean tres en vez de dos, pero la verdad está muy bien hecho. Y la chava que nada más se hace a mensa está más sabrosa la de acá, la verdad. Sí. Que la otra. Sí. La otra está como toda aguada de por todos lados. Tú sabes que ya tuvo un hijo con John Legend, güey. Pero, y eso da igual, o sea... Sí, güey. No sé, yo no la he tocado. No, pero es que sale con los escotes así. Se empieza a mover y se le mueve. Bueno, Stephanie también tuvo hijos y sigue. Bueno, güey. Pero no es Christy Tengen, que es una basura, güey. Bueno, en fin, de cualquier manera está chido el lip sync de acá. Yo lo vi el fin de semana. La verdad está muy bien hecho. O sea, hay que reconocer que está bien hecho. Está decente, güey. El mismo Nicky Jam no está tan culero como yo lo esperaba. La producción está bien. Nicky Jam. Nicky Jam se me hace que lo agarraron porque se parece físicamente a el otro. Pero yo ya dije, hubieran puesto, güey. Hubieran puesto a Claudio Yarto. A Claudio Yarto de Caló, güey. Es el Cool J. Es el Cool J de... Sí, güey. Pero digo, o sea, realmente ya no se están haciendo malas versiones mexicanas. Me atrevo a decir que ha habido un... Güey, ya aprendieron de... Insisto. Por más que los coach y lo que sea, la voz México está fiel. No, la sopa está chingada. La sopa es el mejor. No, a mí no me gustó. Es maravilloso, güey. He visto como dos y le he terminado cambiando. ¿Te gustaba más The Soap? Es que realmente creo que a mí lo que me pasa es que el formato del programa no me gusta. Ah, es que sí. Entonces, ajá, exactamente, pero el de México se me hizo así como... De verdad le cambié. Y el gabacho te... Pero, insisto, el gabacho... Al gabacho no le cambiaba. Oye, pero hay que analizar una cosa. Cancelaron The Soap y renovaron Sopa México. Sí. O sea, algo está haciendo bien. Pues es que México es el único lugar donde todo subsiste después como por cinco años más, güey. Tienes el Blockbuster. Ya, no, ya valió madres, güey. Bueno, ¿cuánto duró? En Estados Unidos ya estaba quebrado. Seis meses más. No, güey, un chingo más. No, en Estados Unidos ya está quebrado hace como dos años, tres años. En Estados Unidos se quebró en el 2008. Y aquí quebró en el 2015. Ahí está. No, quince, güey. Pues ahí está lo que estoy diciendo. Aeropostal ya está por quebrar en el... No, ya está quebrado. Ya que ya está... No, todavía sigue. No, ya se declaró en Macarrota. Ya se declaró, pero todavía sigue. Ah, no, todavía sigue. Está sacando anaqueles, güey. Pero ya se declaró en Macarrota. Pero todavía sigue. Por lo tanto, en seis meses va a cerrar en Estados Unidos y aquí va a seguir como por otros tres años. Güey, aquí acaba de llegarse como dos años. Una tienda física. No, no, no. No, en Liverpool lleva... No, en Liverpool. Una tienda única y suciadamente aeropostal no tiene ni tres años en México. Es como Bondodge. La boutique, por decirlo de esa manera. Bondodge siguió, siguió viniendo desde México durante como tres años. Insisto, México es el único lugar donde subsiste. Todo como por tres años, cinco años. Como Guns N' Roses y así. Y por eso la sopa... Como Guns N' Roses que... ¡Ya lo dijimos! Y por eso la sopa va a seguir, güey. No, pero la sopa está chido porque Eduardo Videgaray funciona. Funciona, tiene buen equipo. Pero por eso va a seguir y el hermano del diablo. En Estados Unidos ya no está. Además es el hermano del diablo. Entonces... Oye, de programas que se están acoplando, supongo porque no va a salir al aire, Chumel Torres va a estrenar programas en HBO. No, no, no. O sea, ahí sí, ahí sí. Y dices que la tele está chingona, güey. O sea, ¿cómo puede ser que Chumel Torres sea que es que nuestro John Oliver? O sea, no, no, no. O sea, no, no. Ahí sí me deprimieron. Me deprimieron. Pero ¿quién es el más cercano a John Oliver, güey? Güey, el que te aseguro que puedes encontrar a alguien mejor que Chumel Torres. No mames. Lo que hace como tal en el pulso no está mal hecho, güey. Güey, tiene el sentido del humor. Del mexicano promedio. De Horacio Villalobos. Sí, sí. Horacio Villalobos como el John Oliver mexicano. A huevo. No mames. No, no. Es que... Saludos Horacito. Es que no, no. Horacito. Horacito. Carajo. O sea, Chumel Torres es... Me voy a atrapar al tren del mame de todo lo que... ¿Tú no te sabes esa mamada de Horacito? ¿Qué? ¿Se quejó algo de Uber? No, yo ya no... Se quejó. Es raro. Ah, yo también lo vi, pero no lo quise leer. Me dio bueno. Yo vi el video en YouTube, aparecía ahí, no sé qué jalada, y como 10 minutos él hablando de un problema que tuvo con Uber. Yo ya... Y la neta me dio bueno. Ya me declaré... Ya me declaré en huelga, no vuelvo a escuchar, dispara a Mardón. Es que lo bloqueó. Dispara hasta que salga Horacito Villalobos. O sea, ya, ya, ya no lo tolero, ya. Adiós. Bueno, primero sale este... Sergio Zorita. Sergio Zorita que Horacito. Sí, o sea. Es increíble, pero era un programa de... Por eso puedes escuchar mejor La Taquilla con René Franco. Sí, eso sí lo escucho. Saludos, René Franco. Eso sí lo escucho. A pesar de que está Huguito, que es uno de sus colaboradores, que es más baboso que... De tus exalumnos. ¡Ejo de su madre! No, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no puedes ser periodista de espectáculos y no hablar inglés. Me caí de madres, o sea, de veras... Y de repente de veras dice, es que estaba viendo... La serie está de... Duntun... Duntun... Abey. No... ¿Qué sería? Duntun Abi. Ok, ya. No. Y yo... No, 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 no. Pues así de emputados con la televisión mexicana despedimos este QIP número 50 y... No, 66. ¿Y a 66? ¿O quieres hacer un comentario final? No, de que de cualquier manera la taquilla me sigue gustando, tiene buena información. Yo sí le voy a dar un capítulo a Chumel Torres a ver qué funciona. Además, Sandra Corcuera, que es una española que está con René Franco, está bien sabrosa. Joder. Salió de los cuarenta principales. Ah, ya sé quién es. Y además por ahí hay un video en YouTube en el que enseñan las chichas. Ah, yo pensé que ibas a decir un video en Next Videos. No, 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 no. ¿Has visto ese video en el que ella estaba en Ritmosón? ¿O está en Ritmosón? Ah, sí. En que se le cae la blusa y no se da cuenta. Joder. Está muy bonito. Ya, con eso despedimos. ¿Quién es el QIP número 66 con la chichita de Sandra Corcuera? Armando Barrera, arroba Proxemia. Recuerden que me pueden leer en superluchas.com. Y invitamos a Sandra Corcuera a ver si quiere venir aquí. Estaría bien bonito. Sí, con blusa o sin blusa. Jo, como quiera. O sea, no hay problema. Como ella decía. Además de todo, ella dice, ella escribe en el Playboy. Dice que es una periodista de investigación sexual. Le creo. ¿Y lo lees? Le creo. Le creo. Nada más por los artículos. A mí que me investigue. Por los artículos. Yo Playboy solamente lo compro por los artículos. Ajá. Ajá. Sí, claro. Pues sí, porque ya no hay chavas encueradas. Ya para los cuarenta. En Playboy México, güey. Ah. Como ya para los cuarenta ya lee los artículos. Esa no la compra, güey. Ignacio Dominis, arroba Ignacio Dom, www.ignaciodominis.com Y yo soy Saludo Chávez, arroba Chavo, xhabo, este, Twitter, arroba QEP Radio. Instagram. Instagram, QEP Radio. YouTube. QEP Radio. YouTube. Grindr. QEP Radio. Y todavía no lo sacamos. En Pokémon GO estamos como. En Pokémon GO vamos a estar como QEP Radio. Snapchat. Snapchat. Ignacio Dom y arroba Chavo. High five. También. QEP Radio. ICQ. QEP Radio. ¿Cómo se llamaba esto? Cuenta de Napster. Fotolog. Fotolog. Metroflog. Metroflog. Fiermenos, firmenos. Cuenta de Napster. Y no he solicitado el día que fue Dan Calderón. Myspace. 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 Dan Calderón, arroba. Dan Calderón con triple N. Dan Calderón veintidós. Nos estamos viendo. La triple N es en Dan. Ajá, exactamente, sí. Ah, es en Dan. En Dan. Yo pensé que era algo de luchas o algo así. La triple N. No, no, no. La dieciséis de julio. Casino Live. Exactamente. Entrada gratuita. Exactamente. Cuatro de la tarde. Exactamente. Invitan el Chespo. ¿Eh? ¿Chupe? No, no invitan el Chupe. No, pues tú invítalo. Ah, yo lo invito, pero necesito un voto. Si dicen que vienen de parte de QEP Radio, Dan invita una chela. Exacto. No, invita un Chupe, que es un tío. En serio, nunca hay que chela. Chido, gracias. Bye.